Mamá, ¿tenías unas ganas salvajes de que ese hombre te mandara mensajes? Pero cada vez que te escribe, la conversación se muere, no tiene nada de qué hablar y tienes miedo de que ese pedazo de hombre se te vaya a enfriar. Por eso te voy a dar seis trucos de experta para ligar por WhatsApp. Soy Jorge Lozano H, suscríbete a mi canal y bienvenida a este nuevo episodio. No importa si llevas años de conocerlo o eres una desconocida. Si no sabes ligar por WhatsApp en estos tiempos, estás perdida. Y podrás ser una experta para tener conversaciones en la vida real. Quizá lo tuyo son las llamadas telefónicas para coquetear. ¡Qué vintage! Pero no hay nada más efectivo para ganarte el corazón de un hombre que hacerlo por WhatsApp. WhatsApp te da dos cosas, consistencia y repetición. Si durante 21 días logras mantener una conversación, cuando menos lo esperes, ese hombre va a estar encuerado en tu habitación. Pero el gran reto es cómo mantener una conversación fluida si para el WhatsApp estás bien estúpida. Mamá, si quieres tener a un hombre sonriéndole a la pantalla como baboso todo el día, tienes que hacer lo que yo te diga. Seis trucos de experta para ligar por WhatsApp. El primero, hazla de emoción, pero no se la hagas cansada. Mamá, cuando un hombre te pide tu número para escribirte por WhatsApp, se va a tomar un lapso de uno a tres días para mandarte el primer mensajito. Si no lo hace, es que le valiste, pito. Pero si encuentra el valor de iniciar una conversación, no le cortes la inspiración. Tienes de una a tres horas para mandarle una contestación. Y lo mismo hubiera pasado si tú te hubieras tardado tres días para iniciar esa conversación. Yo sé cómo eres. A ti te apodan la aspirina. Porque le contestas un mensaje cada ocho horas. ¡No, señor! El que mucho se hace del rogar, pronto deja de interesar. Número dos. Escribe mensajes concisos, no chorizos. La razón más común por la que un hombre dice, no me interesa, es porque te ve demasiado intensa. Los mensajes de texto que enamoran son pequeños y concisos. No lo pongas a leer chorizos. Ya me imagino al pobre hombre ahí, leyendo todo el evangelio según Santa Estúpida. ¡No, señor! Si le vas a contar algo, cuéntaselo en el mismo texto. La mente de un hombre estalla cuando ve más de siete mensajes en su pantalla. Ya te imagino, mandándole un mensaje por palabra, un mensaje por vocal. ¡Mamá, se va a asustar el animal! Número tres. Evita tener faltas de ortografía. Mamá, en el WhatsApp la ortografía es lo equivalente al aliento o al olor corporal. Podrás verte hermosa, pero si escribes feo, no te van a ver igual. Si tienes duda de una frase, googleala antes de presionar el botón de enviar. Es mejor tardarte y darte a desear que decir una estupidez con rapidez. Y si un día te corrige la ortografía, le dices una disculpa. No soy poeta ni ando inspirada, pero lo quedaría por tener esas nachas como almohada. Oye, por cierto, quédate hasta el final de este video. Te voy a regalar una frase para que la subas a tu Instagram, como siempre, me etiquetes y te pueda repostear. Número cuatro. Revive temas muertos. Mamá, el gran reto para ligar por WhatsApp es cómo reaccionar cuando te deja de contestar. Mamá, no hay nada más efectivo para mantenerlo interesado que aprender a revivir temas del pasado. Busca una excusa en alguna conversación pasada para ponerle, te acuerdas del lugar que me contabas, te acuerdas de la historia que me platicabas. Esto no solo funciona para revivir al muertito, sino para hacerle saber que te acordaste de él en un momento bonito. Número cinco. Mostrarle es mejor que explicarle. El hombre es un ser visual. Y así como hay gente que no lee libros, solo busca los dibujitos. Así hay hombres a los que hay que estimularles los ojitos. En lugar de explicarle lo que estás desayunando, mándale foto. En lugar de explicarle cómo te arreglaste, mándale foto. Mamá, lo vas a traer de rodillas como devoto. Solo dile a tus amigas que se pongan las pilas, porque tú les tomas las fotos más bonitas y ellas te toman las más jodidas. Y número seis y última. Si te deja de contestar, no cometas el error de rogar. Nunca le escribas a un hombre frases como, ya no me vas a contestar. Hola, ¿estás ahí? Mamá, en estos tiempos el interés tiene pies, tiene WhatsApp, tiene videollamada y mil y una aplicaciones para no dejarte colgada. No le des tantas facilidades a quien te tiene tan abajo en su lista de prioridades. Si solo te busca cuando quiere fiesta y luego no te contesta. Si te busca solo cuando anda borracho. Mamá, ese no es un hombre. Es un cucaracho. En el momento en que te hagas experta para ligar en WhatsApp, te vas a dar cuenta de que no existe ningún hombre al que no puedas alcanzar. Mamá, yo sé que eres una mujer interesante, divertida y graciosa, pero cada vez que te mando un mensaje, te me ponen nerviosa. Te quiero segura y te quiero astuta. Porque la que es astuta, se come la fruta. Y por eso te dejo mi frase final. La vida es demasiado corta para no mandarle un fueguito en una historia. Estado civil, ingobernable. Soy Jorge Lozano H. Déjame tu comentario, mamá. ¿Eres buena para ligar por WhatsApp? ¿Se te da el coqueteo virtual? Platícame tu caso aquí abajo. Sígueme en Instagram para más consejos. Arroba Jorge Lozano H. Si así me encuentras, suscríbete a mi canal dándole clic aquí. Activa la campanita para avisarte cuando hay video nuevo. Y nos vemos en el próximo episodio. Estado civil, ingobernable. Estado civil, ingobernable.